Hola hiphoppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Un problema en torno a la canción, agregó la breve declaración de Beat Heath sobre el nuevo single de Los Chicos de BTS. Han surgido especulaciones en línea de la introducción de la canción Butter, que es similar a la banda sonora del juego de Konami de 1992, Monster in My Pocket. Koso Nakamura, uno de los compositores del tema principal, escribió en su blog que se sorprendió al ver un artículo sobre las afirmaciones. Admitiendo que conoce a BTS pero no la canción, la escuchó después de leer el artículo pero dijo que la melodía era similar pero era una coincidencia. Citando el artículo que este decía que el compositor original afirmaba que no es una muestra pero los ritmos son casi idénticos. Koso agregó que no había dicho esto y se preguntó quién hizo la afirmación de Luca de Bonaire, un músico holandés que también afirmó que el coro de Butter es similar a su canción de 2020, You Got Me Down. Dijo que comparó la línea superior para su canción de Sebastián García, quien está acreditado como uno de los compositores de Butter de BTS. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii que es una aplicación parecida a TikTok donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código simplemente ve a tu perfil donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. Y Beat Hit Music aclara que Butter de BTS no tiene problemas con los derechos de autor. La agencia de BTS ha abordado los problemas de derechos de autor planteados alrededor de Butter. Anteriormente se mencionó en varias comunidades en línea que una parte de Butter tiene la misma melodía que una parte de la canción de Luca de Bonaire, You Got Me Down, del 2020. Luca de Bonaire compartió a través de las redes sociales que compró el top line, melodía principal, en 2019 a Sebastián García, quien también es reconocido como compositor de Butter. Esto generó preguntas sobre posibles problemas de derechos de autor, ya que el compositor Sebastián García tenía el mismo top line utilizado en dos canciones separadas. En respuesta a Beat Hit Music lanzó la siguiente declaración. Se ha confirmado que no existen problemas de derechos de autor con respecto a Butter. Es una canción que se finalizó y lanzó después de someterse a un proceso de confirmación con todos los compositores de que no hay problemas con la canción y tampoco hay problemas actualmente con respecto a los derechos de la canción. Sin embargo, somos conscientes de la afirmación que existe en problemática con los derechos de autor, pero incluso si este es el caso, los derechos musicales siguen perteneciendo a Butter. Y seis cosas nuevas que hemos aprendido sobre Jimin de BTS en 2021. Uno, no creía que fuera un buen bailarín. En una entrevista con Rolling Stone, Jimin reveló que seguía la danza simplemente por amor. Primero que nada, nunca pensé que fuera bueno bailando, pero me empezó a gustar bailar cuando era joven. Fueron mis amigos quienes sugirieron que aprendiera a bailar como una actividad extracurricular. Cuanto más bailaba, más inmerso estaba. El baile le quitó el estrés y le trajo alegría. A medida que lo hacía más, me empezó a gustar más y comencé a tomar más lecciones. Y me sumergí cada vez más en él y me di cuenta que mientras seguía aprendiendo a bailar, no tenía estrés cuando bailaba. Jimin. Dos. Solo dormía dos horas por la noche como aprendiz. En Yuki's on the Block de TVN, Jimin reveló que casi no durmió durante sus días de aprendiz. Vivía en un estado de estrés constante, temiendo no lograr debutar y tenía que equilibrar el entrenamiento con la escuela. De todos los miembros, Jimin se despertaba más temprano y se acostaba más tarde. Practicaba hasta las 4 de la mañana y me despertaba aproximadamente a las 6.30 para ir a la escuela. No fue difícil para mí en ese entonces. No fue difícil o no fue fácil. Jimin. Tres. Una vez luchó con V por una litera. Jimin y V han tenido sus altibajos, pero esos tiempos difíciles hicieron que su amistad fuera aún más fuerte. En Yuki's on the Block, Jimin reveló que se pelearon por una litera cuando eran compañeros de cuarto con J-Hope. Como J-Hope era el mayor, V y Jimin le pidieron usar la cama normal de la habitación. Al principio, Jimin dejó que V usara la litera debajo, pero después de unos 6 meses quiso cambiar. V se negó. Dado que el aire acondicionado estaba junto a su cara en la litera superior, Jimin tuvo que lidiar con el aire frío que le golpeaba la cara por la noche. Eventualmente, Jimin explotó y luchó con V, pero eso no es todo en el pasado ahora. 4. Su tesoro número 1 En el programa de entrevistas especial de BTS, Let's BTS, se le preguntó a Jimin cuál era su tesoro número 1 actual. Es una carta de cumpleaños de sus miembros. 5. Cada uno de sus sueños se hizo realidad. Durante Army Corner's Tour, un especial de festa del 2021, Jungkook preguntó a sus miembros si alguna vez sus deseos se habían hecho realidad. Jimin sorprendió a todos cuando dijo, Todos mis sueños se hicieron realidad. Todo lo que deseaba desde sus años previos a la formación, ahora está pasando. Quería ir a una escuela de artes y fui. Quería venir a Seúl, hice una audición y vine. Quería debutar, así que lo hice. Y quería ganar, así que lo hice. Jimin. 6. Sus nombres artísticos. El nombre real de Jimin funciona como su nombre artístico, pero casi lo llaman Baby G y Baby J. Al final eligió su nombre real porque Baby J le sonaba realmente raro. Pero cuando pensé decir en Hola soy Baby J, sonaba realmente extraño, así que decidí continuar con mi nombre real, Jimin. Y los fanáticos exigen una mejor protección para Win Win de Way B después de la nueva evidencia de Sassen. Incluso después de que Semen Entertainment anunció que tomaría medidas estrictas y rápidas contra los Sassen, sus artistas siguen sufriendo invasiones de privacidad. Los miembros de NCT han luchado con los Sassen, siguiéndolos en horarios privados e incluso parados afuera del edificio de su dormitorio. Hay muchos fans frente a mi casa. Debe ser porque hace un buen tiempo. Cualquier cosa por hashtag NCT supongo. Sassen, siguen a los miembros en esas patinetas. Internauta coreano. Baby en particular se ha ocupado de los Sassen en numerosas ocasiones. Los miembros incluso los han criticado públicamente por interrumpir su tiempo libre privado. El miembro Win Win es el último en recibir acoso de un Sassen. Según los fanáticos, el idol fue seguido por un Sassen mientras se dirigía a Beijing, China. Recientemente surgieron pruebas de que había seguido a Win Win tanto en un autobús como en un avión. Supuestamente el idol fue visto sin ningún guardaespaldas o seguridad de que lo protegiera, a pesar del historial de Way B de haber sido atrapado en situaciones peligrosas debido a Sassen en el aeropuerto. Los fanáticos están indignados por el comportamiento del Sassen, especialmente después de que se publicó un video de alguien tocando la cintura de Win Win. Están usando los hashtag protectwinwin, hashtag SM, guión bajo respect, guión bajo winwin, para exigir que la empresa cuide mejor a su artista. Y Tamagotchi de Bandai lanza nuevas versiones de BT21. Esto es lo que se puede comprar. Ya lo quiero comprar. Tamagotchi, el adorado juguete y accesorio de los niños de los 90, está de regreso. Y también tiene algo para los fanáticos del K-pop. La mascota digital portátil Tamagotchi fue creada en Japón por Akihiro Yokoi de Wiz y Aki Maita de Bandai. Fue lanzado oficialmente en noviembre de 1996 por Bandai y luego en el mundo en mayo en 1997. Rápidamente se convirtió en una de las mayores modas de juguetes de todos los tiempos, ya que era un artículo imprescindible para los niños y adolescentes a finales de los 90 y a principios de los 2000. El juguete se renovó recientemente como Tamagotchi Pigs y lo comercializó como la nueva generación más nueva de su mascota virtual interactiva favorita. Es aún más interactivo ahora, ya que tiene una cámara y botones táctiles, características que eran prácticamente desconocidas en el lanzamiento del original. Tiene todo tipo de características nuevas que lo convierten en un artículo adecuado, no solamente por los adultos con nostalgia, sino también para la nueva generación de niños. Ahora su última incorporación incluye a algunos de nuestros adorables personajes favoritos. La compañía se ha asociado con los personajes de Lime Friends for BTS, Universe Star, VT21. Entonces, además de los personajes preexistentes de Tamagotchi, ahora puedes elegir entre los Universe Star. De la descripción del juguete parece que inicialmente automáticamente tendrás a Ban, el robot consciente y omnisciente que representa al amado fanático ARMY de BTS como su personaje. Luego Ban te traerá a otros de los personajes de VT21, Koya, RJ, Shuki, Mang, Chimi, Tata o Kuki, en modo bebé. Después de esto, cuidarás al bebé mientras juegas. Aliméntalo con leche o hamburguesas cuando tenga hambre. O si está de mal humor, aliméntalos con dulces o donas. Mantén a tu VT21 feliz jugando con ellos. Incluye cuatro minijuegos bailar, hacer dulces, viajar por el espacio y tomar fotografías. El VT21 Tamagotchi viene en dos diseños característicos, Baby Style amarillo o Space Color azul. Contará con programación y empaque en japonés, junto con instrucciones en inglés, disponibles en el sitio web de Bandai. Se lanzará oficialmente el 10 de diciembre del 2021. Actualmente está disponible para preordenar en Amazon por $24.99 dólares. Consulte Tamagotchi para obtener más información. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Comparte este video con tus amigos. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Activa la campanita. Dime qué integrante es tu favorito. Comenta algo de los integrantes de BTS. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! También recuerden que el sábado 31 de julio a las 8 p.m. en mi Facebook. Tendré un torneo de Fortnite donde el ganador se lleva un álbum Boller de BTS.